Ante los argumentos y las pruebas presentadas por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, un juez especializado emitió sentido del fallo condenatorio en contra de Marcos de Jesús Figueroa, conocido como Marquitos Figueroa, por la muerte del asesor jurídico del Ministerio de Transportes, el Quinde Jesús Becerra Ramírez, y otras de sus personas, en hechos sucedidos el 9 de agosto del año 2011 en el municipio de Río Hacha, departamento de La Guajira. La investigación da cuenta que Marquitos Figueroa, junto con otros presuntos miembros de su organización, había bloqueado el vehículo en el cual se movilizaba el asesor y dos personas más y habrían disparado indiscriminadamente en contra de sus ocupantes. En esos hechos, no solo murió el asesor, sino igualmente su conductor, el señor Iván Martínez Aroca, y una tercera persona que fue identificada como Alejandro de Jesús Bonavientos Barros. En el sentido de fallo en contra de Figueroa García, como cabecilla de la estructura criminal con asiento en el departamento de La Guajira, fue declarado responsable por el delito de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte y tenencia de armas de uso restringido de las fuerzas militares. En seis meses, fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales habrían obtenido dos sentidos del fallo condenatorios en contra de Marcos Figueroa e igualmente una condena a 36 años y ocho meses, en su contra igualmente. La Fiscalía en el 2022 sigue hablando con resultados.